Gato, negro y flaco, ¿qué llegaste a esta casa? Después de tres años, te fuiste por la terraza. Ahora te buscamos, preguntándole a la gente. Si han visto, un gato negro, con un collarcito verde. Por los techos, ando viendo, si te encuentro. Pero los gatos que veo, no son negros. Hay carteles con tus ojos reflejados. Por el barrio, se te extraña, en las mañanas. Falta alguien, muy sagrado. Esta luna, que está llena, fluorescente, que nos una. La miramos, bien de frente, mientras sube, nos alumbra. Por los techos, ando viendo, si te encuentro. Pero los gatos que veo, no son negros. No son negros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!